Pues es inaugurar esta planta de la industria refresquera que es el refresco del presidente Peña Nieto. Peña fiel. Peña fiel. Estuvo medio mamila, otro. Había quienes diseñaban eslogans o marcas queriendo posicionar, usualmente como es la competencia democrática, pero yo ya tenía una que estaba creada hacía 70 años ahora, que era Peña fiel. Dije, pues ahí está la marca, ya para qué buscamos otra, y de verdad es que es la marca del presidente Peña. No, 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 no.